¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ROM Pixel Experian en vuestro Xiaomi Mi A1. Es una ROM basada en Android 9 y bueno, aquí estamos viendo en pantalla qué es lo que funciona. Vemos que es el Wi-Fi, el compartir el Wi-Fi, los datos móviles, el DualSync, el GPS, la cámara, la linterna, grabar vídeo, Bluetooth, radio FM, la huella dactilar y bueno, el sensor de infrarrojos, los botones a la hora de utilizar las luces estando bloqueados, sonido, duración, bueno y un montón de cosas. Cositas a tener en cuenta es que vamos a movernos por Android 9. Para hacer esto tienes que tener el volvader desbloqueado y tienes que botear el TWRP como os enseñé en el vídeo anterior. En este caso, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es con el Xiaomi Mi A1 conectado en modo fastboot, lo único que tenemos que ir es a la carpeta ADB que la vamos a encontrar, voy a cerrar esto para que lo hagamos desde cero, la vamos a encontrar en este equipo, disco local C y ADB. Nos va a hacer falta que nos descarguemos la ROM, obviamente, el TWRP que es este que estamos viendo aquí y también nos va a hacer falta descargar Magix, esto es opcional por si alguien quiere ser root, pero bueno, esto ya a gusto colores. Bien, lo que vamos a hacer es en un espacio en blanco vamos a pulsar la tecla Shift, segundo botón, le vamos a darle aquí, abrir la ventana de PowerShell y aquí vamos a meter una serie de comandos que ya os enseñé, que es ADBDeviceDevice, vale, le damos y ya pues se ve la pantalla que tenemos conectado el terminal. Bien, ahora vamos a reiniciar en modo fastboot, vale, o sea, en modo debo del revés, perdón, poniendo este comando, fastboot, boot, y si no queremos meter todo el código del IMG, pues lo pasamos a la ventana de CMD y pulsamos Enter, entonces pues está comprobando y ahora vais a ver cómo el MIA1 se reinicia en el modo TWRP. Vamos a esperar un poco. Bien, ya vemos que ya se ha reiniciado. Yo no voy a instalar el TWRP, siempre lo boteo, no sé, para mí es más fácil y siempre dispongo de un ordenador a mano y para mí el método, pues mientras funcione, pues con este seguiré. Bien, lo primero que os recomiendo hacer siempre es un backup de la ROM, elegimos todas las opciones, elegimos el sistema donde queremos, o sea, la partida donde queremos hacer el backups y hacemos el backups, vale, yo ya lo tengo hecho, no me hace falta hacerlo y después nos vamos a Wipes, Advanced Wipes y marcamos Dalby, System y Data. Estos tres no, vale, porque si le das a Internet Storage, pues se borra toda la tarjeta y obviamente si no tienes tarjeta SD vas a borrar la ROM que lleves, más Magix, etc. Así que bueno, vamos a deslizar para que haga los Wipes y ya he visto que, bueno, ya lo ha hecho. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es instalar la ROM, pues nos vamos a Install, buscamos la ROM, que esto, obviamente, podemos pasarla ahora o antes del tutorial, no pasa nada porque el PC te lo reconoce, y le damos aquí a la ROM Pixel Experience y deslizamos. Vale, ahora se va a cargar una pantalla para confirmar el zip. Yo lo voy a instalar en el slot B y voy a dejar marcada la opción que viene de fábrica que pone TWRP RANDIC SURVIVAL. En este caso, pues simplemente le tengo que dar OK y se empieza a instalar la ROM. Como sé que el proceso es bastante largo, lo que voy a hacer es cortar esto y acelerarlo, acelerarlo, perdón, ¿vale? Para que no os comáis todo esto porque luego sé que es un tostón, tenéis que estar esperando. Si salís algún error, pues evidentemente para el vídeo os digo, oye, ha fallado esto y tenéis que hacer cualquier cosa. Pero lo he hecho varias veces ya y no ha pasado absolutamente nada. Así que bueno, voy a cortar el vídeo aquí y una vez que ya tenga todo esto perfectamente terminado, pues ya seguimos con la siguiente parte del tutorial. Vale, pues ya ha terminado el proceso. Lo que vamos a hacer ahora es darle aquí a WPKH Dalvik y hacemos ese movimiento para deslizar. Y ya nos vamos atrás a Reboot y System. Y aquí deslizamos hacia la derecha. Bien, ahora vibra. Sale que tenemos, obviamente, el volador desbloqueado. Y yo sé que esta parte también voy a tener que adelantarla porque las veces que las he instalado, pues bueno, tarda bastante en arrancar. Obviamente vienes de una ROM pues ya asentada y ahora tienes pues bueno que adaptarse a estos archivos, etcétera, etcétera. Y tarda bastante en arrancar. Es normal, ¿vale? No asustarse. Una vez que veáis el logo de Google y tal, pues bueno, pues se esperáis un poco y vais a ver que, bueno, que después una vez que inicie pues va muy bien. Bueno, deciros simplemente eso, que a partir de ahora voy a subir ROM del MIA 1. Voy a mirar, bueno, la que me digáis o la que yo crea conveniente que me funcione absolutamente todo para no traeros ninguna ROM beta ni que falte cualquier cosa ni que sea mucha historia a la hora de quitar y poner. Y esta me pareció una buena ROM ya que tiene bastantes cositas a su favor. Bueno, una es que me la habéis pedido muchísimo. Y las otras eran que vienen muy libres de aplicaciones, va muy rápida, es muy estable. La batería, pues según los comentarios que he estado leyendo en el post, iba muy bien. Así que bueno, pues sé que es una ROM que gusta a la gente, que bueno, que intenta buscar pues la experiencia más cercana a un pixel, por así decirlo, salvo quitando el hardware y demás. Pero sí que es verdad que bueno, que yo lo he estado probando así por encima y la verdad es que tiene una pinta tremenda. Suele tardar bastante, ¿vale? Se suele quedar bastante en este logo que estáis viendo aquí. Y a mí esto, por ejemplo, es una cosa que me ha desesperado bastante porque luego a la hora de hacerlo digo, está tardando la vida, a lo mejor no va a arrancar, pero bueno, un poco de paciencia que sí que es verdad que arranca. Sí que es verdad que ya podéis quitar absolutamente el cable porque esto es una incomodad tremenda. Una vez que ya habéis salido del modo fastboot y más, ya pues podéis tenerlo aquí sin problemas. Vamos a esperar que termine de arrancar. Insisto en que los planos son un poco bastante raros porque no estoy en mi casa, estoy en casa de mi pareja, estoy grabando de una forma distinta y demás, pues bueno. Pero mientras pueda traeros contenidos y de una forma bastante fácil, pues bueno, pues bastante mejor. Bueno, después ya el tema de la cámara que también habéis notado seguramente un plus a la hora de grabar y demás. No estoy grabando con una cámara normal, ¿vale? No es una cámara reflex ni nada, es un iPhone XS Max. Y la verdad que me está ayudando bastante a la hora de subir tutoriales porque puedo esplayar un poquito más, porque me dura más la batería y bueno, la verdad que la calidad se nota bastante. Así que bueno, pues entonces espero que se escuche también bien el sonido porque ahora mismo estoy recogiendo el sonido del iPhone. y no sé si utilizar el micrófono del iPhone, no sé cómo se escuchará o si intentar empalmar el audio luego con el otro micrófono, no lo sé. Bueno, lo dicho, este es el logo inicial, ¿vale? Aquí pues lo de siempre, le damos a comenzar. Elegimos obviamente el idioma, en este caso, bueno, español de Estados Unidos es el que sale, no sé si sale español normal. Vale, sí, español normal, o sea, normal, quiero referir donde yo vivo, ¿vale? No es que esté menopreciando a nadie. Le damos a empezar. Aquí, bueno, pues configuramos el móvil, en este caso no tengo ninguna tarjeta SIM. Le damos a saltar. Si tú la tienes, pues la configuras obviamente. Metes la clave de tu Wi-Fi, yo en este caso no la voy a meter para no cortar más veces el vídeo. Continuar. Aquí elegimos, pues bueno, pues el horario de verano, la hora que sea, etc. En este caso, pues no son las 11, son la 1. Bueno, la 1. Son las 1 y 3. Cuando estoy grabando esto. Le damos a aceptar. Siguiente. Yo suelo desmarcar esto porque soy muy tiki-miki con estas cosas, ¿vale? Vosotros podéis dejarlo si queréis. Aceptamos. Configuráis vuestra huella, que funciona perfectamente. Yo le voy a dar a saltar. Y aquí, pues le voy a dar ahora a ninguno. Si saltar. Nos pone un segundo. Esperamos. Y listo. Pues ya tenemos lo que es la ROM de la Pixel Experience totalmente funcional. Como veis, apenas tiene aplicaciones de fábrica. Una cosa que, bueno, como os digo, es lo más parecido que podáis tener, entre comillas, a un Google Pixel. Y la verdad es que, bueno, que por lo que se ha ido probando y demás, así por encima, mola bastante. Así que, bueno, os dejo vuestra lección que luego vayáis toqueteando la ROM, vayáis probando y demás para no hacer un vídeo tan largo. La cámara que trae por defecto, que sé que me lo pediréis, es una cámara, vamos a ver cuál es. Ah, mira, pues es la G-CAN, o sea, mejor que mejor. Vamos a ver si funciona, porque me preguntáis mucho lo del enfoque. Vale, vamos a esperar. Vale, esta era de otro día. Bueno, ha hecho la foto, que es lo más gracioso, pero no... Ah, vale, ahora, ahora. Ha hecho la foto, pero no la ha hecho, no sale aquí en la galería. No entiendo el porqué. Vamos a irnos a fotos. Vale, sí, la ha hecho. Voy a quitar esto. Mantenerse activada. Y sí ha hecho la foto. Vale, esta sale muy mal enfocada, porque he tenido que estar tirando con los nudillos. Pero esta la voy a acercar para que veáis que sí enfoca, que me lo decís mucho. Vale, insisto, esta... ¿Dónde está la otra? Mal enfocada. No sé si se apreciará. Bien enfocada. Mal enfocada. Bien enfocada. Así que, bueno, deciros simplemente eso, ¿vale? Ir probando vosotros las ROMs, si os guste más. Una ROM que, bueno, pues... Totalmente válida para el día a día. No he visto que haya bug ni nadie que se queje de algo gordo. Para yo deciros, oye, no la instaléis. Va a funcionar absolutamente todo. Y, bueno, ya me dejaré en los comentarios qué ROM quiera que traiga al canal, cuál os gustaría ver y demás. Así que, nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, compartidlo. Y nos vemos en más vídeos para el MIA 1. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!